¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen a esta transmisión especial. Ya estamos aquí en el interior del Teatro de las Bellas Artes, este que es el máximo recinto cultural de los mexicanos. El féretro con los restos de María Félix ha estado 21 horas en el vestíbulo principal y ha sido trasladado ya al centro del escenario para rendirle desde aquí un último adiós, un homenaje popular de los mexicanos a la última diva del cine nacional. Esta noche es para mí una ocasión de privilegio. Por muchos años, por varias décadas, he alternado mi vida entre mi país y el extranjero. Cuando estoy en París, en mi exilio externo, llevo a México en mi memoria. México, mi país, mis raíces, mi familia. Y cuando estoy en México, en mi exilio interno, procuro guardar silencio. Por muchos años, por varias décadas, he esperado el momento de disolver, aunque sea por un instante, mis exilios y presentarme ante el público de mi país para verlo, para escucharlo, para tocarlo. El momento ha llegado, será fugaz, pero tendrá, según espero, además de alegría, un toque de eternidad, de esa misteriosa eternidad que parecen tener aquellas películas en las que ustedes, como sus padres y abuelos, todavía ven. Y en las que yo, siendo la que soy, la que fui y la que seré, todavía actúo. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Tu cuerpo de marcoete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba, y hacía ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Recibilo emocionada. Pero no hay uno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas Recibelo emocionada y jurame que no mientes porque te sientes idolatrada No puede haber mejor lugar que un escenario para decirte adiós Y en este teatro de bellas artes entre musas, música y arte Celebramos tu vida Esos años que compartiste con nosotros Y que a través de tus imágenes y tus pensamientos han alcanzado la eternidad María, aquí estamos contigo Tus admiradores Tus amigos Tu pueblo Que se unen a esta celebración Igual que nuestros compañeros que integran el grupo Solistas Ensamble Que acompañan con sus notas estos momentos En que te recordamos tal y como has sido Fuerte Vital Hermosa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No haré el caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no saber amar. ¡Mónica, chilemaneche que me gustaba! ¡Eh! ¡Aquí el día no! ¡Mónica! Mexicana, hermosa, controvertida, sí, pero ante todo, siempre mujer. Amabas nuestra música y hoy todo México te canta acompañado del mariachi Gama 1000 con una canción más de todas las que fueron escritas para ti. Aplausos Aplausos Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si la voz abriera fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo de Alisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Con ella No podía despreciarte Si en el último bril De un pueblo Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdieron Su amor Su amor Su amor Me gustan tus ojos Coronel Cuando miraste a Zúñiga Eran negros Y cuando le hablaste A Ventura Parecían dos perros Y anoche brillaban Y brillaban Y ahora están echaditos Se están riendo Es la primera vez Que me ven hacia unos ojos Coronel Te voy a querer mucho Te acuerdas cuando me reí de ti Y luego me volví a reír Pero ya pa' que me vieras Y tú no me mirabas Por eso fui a comprarte La botella Porque no sabía Otra manera de decirte Que ya me dolía No estar contigo ¿Sabes qué? Yo hubiera querido Que me mataran en la batalla Pa' que sufrieras Mirándome muerta Por tu culpa Qué bueno Qué bueno que no me mataron Antonio Z Nadie se llama Z Qué bonito te llama ¿Sabes? Aunque he estado llena de hombres Ahora voy naciendo Te voy a querer mucho Mi coronel Sí pues Ahora tómese su nieve de flores México sabe México sabe reír Y sabe cantar Sabe llorar Y en ocasiones como esta En que celebramos una vida Tu vida Y al mismo tiempo Nos entristece Tu adiós Guadalupe Pineda Pone música A nuestros sentimientos Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Real Real Al real Rene Y cuando ese Milán No realiza El prodigio De amar Seré Hay campanas De fiesta Que cantan En el corazón Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón ¿No le gustó la casa o qué, señorita Rosaura? ¡Sóigame! Señorita, primero dígame ¡Oiga! ¡Señorita Rosaura! ¡Oiga! ¿Qué le pasa, señorita Rosaura? Han pisoteado a ustedes Todas las virtudes que eran la fuerza de México Y solo les faltaba esto Pisotear el respeto que se debe a una mujer Ahora, una mujer no significa nada Y un cualquiera puede humillarla Ofreciéndole ponerle casa ¡Qué bajo hemos caído! Cuando hasta un funcionario como usted Lastima así a una mujer Que debería merecerle respeto Como mujer y como maestra Y le hace sufrir la humillación más grande de su vida ¡Qué poco hombre es usted! Y cuán desichada me ha hecho Ya sé que no le queda una sombra de vergüenza Y que está acostumbrado a dejar Todo lo que es limpio en la vida Pero oiga bien lo que voy a decirle Que nunca se le ocurra volverme a hablar Ni poner los pies en la escuela Que es mi casa Y el santuario donde está la fe de México Tú dijiste, María, con mucha razón Todas las palabras se componen Cuando se funden en una sola Amor Yo ya me voy Al puerto donde sea La barca de oro Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Volverán Tus ojos A mirarme Mis oídos Escucharán Mi canto Hoy ya aumentan Los mares Los mares Con mi llanto Adiós, mujer Adiós Para siempre Adiós No volverán Tus ojos Tus ojos A mirarme Y tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Con mi llanto Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Adiós En el momento en que oyes María Bonita, se te hace la cintura así. Sí, verdad. Rápido. Sí. ¿Te sientes? ¿De veras, doña? Sí, te sientes, te sientes que eres bella, te sientes... No sé, las canciones que me han hecho a mí son una maravilla. Son maravillosas. Sí, porque yo creo que son regalos eternos, verdad. Ahora, hablando del amor, doña. El amor, ¿cómo debe de ser? ¿Realmente tiene que haber una forma de hacer el amor? ¿Cómo debe de ser el amor? Mira, sin misterios no hay amor. El amor no puede mantenerse a 42 grados. Hay muchas formas de hacer el amor. Hay muchas formas de hacer el amor. Cada quien le va como le va y hace lo que hace. Pero hay una sola cosa que es cierta. El misterio tiene que conservarse. No puedes andar con la pantufla arrastrando en la calle. Digo, en la casa, no en la calle. Menos en la calle. Es preciso que se conserve un poco de misterio. Que estés guapa en la casa para conservar el amor. Porque el cotidiano te aplasta. El cotidiano apaga el amor. Eso es lo que yo creo. Un hombre, a mí un hombre en la casa me hace ponerme guapa. Te doy mi palabra de honor. Me arreglo, me perfumo. Tienes que hacer esas cosas para enamorar. Tienes que estar limpia, tienes que estar guapa. Te tienes que poner camisones divinos así cortos y enseñar un poco o nada. Pero de todas maneras... Pero bien. Pero siempre con algo de misterio. Y sin vulgaridad. María, inspiración de compositores, poetas, pintores. ¿A cuántos más inspiraste con tu belleza? Y más aún, ¿a cuántos más guiarás con tus pensamientos? No sé si yo sea bonita. Pero mi nombre sí lo es. El título de la canción tiene algo más que el sentido de una dedicatoria. María viene de mar. Tiene algo de marino. Algo de amor. Algo de quimera. De marisma. De amaranto. María no es solamente nombre para mujer. Sino para una flor. Para una nube. O para una estrella. ¿Por qué no había de serlo? Para una canción... ...como María Bonita. ¡Aplausos! 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 María, quienes te queremos, unimos nuestra oración a la de Conchita Julián. Gracias. 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 La señora Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dirigirá a ustedes unas palabras. Muy buenas tardes. Me da un enorme gusto recibir al pueblo de México aquí en su Palacio de Bellas Artes. Si México tuvo una reina, fue María Félix. María bonita, como la celebró Agustín Lara, un ícono de nuestra cultura, un emblema de la mexicanidad reconocido en todo el mundo. María, la doña, fue una mujer llena de vitalidad, de carácter y de talento, que durante su larga y exitosa carrera representó a la mujer mexicana, a la mujer universal. A partir de su primera película, El Peñón de las Ánimas, en 1942, su rostro se adueñó para siempre de la pantalla, pues en él, además de una extraordinaria belleza, había pasión, había temple, había valor. Por ello, la admiraban hombres y mujeres. Por ello, escritores, músicos, pintores, todos los grandes artistas le dedicaron lienzos, páginas, acordes. De su filmografía, que concluyó en 1978, recordamos y veremos siempre a Doña Bárbara, Enamorada, Río Escondido, La Diosa Arrodillada, Tizoc, Café Colón, Los Ambiciosos, Juana Gallo, La Bandida. Ella era sus películas, por la fuerza de su presencia, que directores como Fernando de Fuentes, Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, supieron engrandecer. Y hoy, mujer y películas son parte entrañable, no sólo de nuestro cine, sino también de nuestra historia. Con su muerte, Doña María Félix dio su último paso para convertirse en uno de los mayores mitos del México contemporáneo. Su nombre seguirá siendo canción y voz, mirada y paisaje, presencia y luz de la cultura mexicana. Pero no estemos de luto, celebremos, celebremos que fue nuestra, que fue de México, celebremos su vida. Muchas gracias. María, todo México te acompaña aquí, en el Palacio de Bellas Artes, y en tu recorrido por las calles de esta ciudad, que tanto amaste. Estamos contigo y seguiremos amándote. A la actriz, a la mujer, a la mexicana que nos cautivó, que nos hizo soñar, a María Félix, a esa María bonita, a esa María del alma. No más lágrimas, sólo aplausos como los que siempre te acompañaron y en lo que el pueblo de México te entregó su corazón. Para ti, este minuto de aplausos. 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 María, todo México te acompaña aquí, en el Palacio de Bellas Artes. Y en tu recorrido por las calles de esta ciudad, que tanto amaste. Estamos contigo y seguiremos amándote. A la actriz, a la mujer, a la mexicana que nos cautivó, que nos hizo soñar, a María Félix, a esa María bonita, a esa María del alma. No más lágrimas, sólo aplausos como los que siempre te acompañaron y en lo que el pueblo de México te entregó su corazón. Para ti, este minuto de aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!